Bueno, el hecho de ser mujer para esta profesión era ya en sí mismo un obstáculo si querías hacer algo diferente a lo que estaba completamente preconcebido, que era maquilladora, perdón, ayudante de maquillaje, que maquilladora tampoco, ayudante de maquillaje, sastra, script o secretaria. Yo entré y desempeñé en el principio de los tiempos la labor de secretaria, pero afortunadamente y gracias al apoyo de compañeros y de otras mujeres, he llegado hasta aquí, hasta la producción más comprometida, que es la producción después de la dirección de producción y de la producción ejecutiva. Creo que la formación específica para esta profesión concretamente es muy buena y muy saludable, pero hace falta otro tipo de actitud ante la vida, que es la curiosidad, las ganas de aprender, el mirar y saber lo que está sucediendo, incorporarlo a tu vida. Querer hacer algo te da el 90% de las posibilidades de conseguirlo. Lo que es difícil es saber qué quieres hacer, pero para ello hay que utilizar las mismas herramientas y seguir el mismo camino, mirar y tratar de encontrarlo.